No quiero ser una rana. Por Def Petit. ¡Quiero ser un gato! No puedes ser un gato. ¿Por qué no? Porque eres una rana. No me gusta ser una rana. Es demasiado húmeda. Eso no importa. No puedes ser un gato. ¡Quiero ser un conejo! No puedes ser un conejo. ¿Por qué no? ¡Mira! ¡Vamos al mar! Claro, pero ¿acaso tienes orejas largas? Además, ¿qué tiene de malo ser una rana? No me gusta ser una rana. Es demasiado pegajoso. Puede ser, pero no puedes ser un conejo. ¡Anda! ¡Quiero ser un cerdo! No puedes ser un cerdo. ¿Por qué no? En principio, porque eres una rana. Pero además, porque no tienes una cola enrulada. Ni comes desperdicios. ¿Me puedo animar a comer basura? Todo el mundo dice eso hasta que come basura. Perdona, pero no puedes ser un cerdo. ¡Quiero ser un búho! ¡Claro que quieres ser un búho! Ser un búho es lo mejor del mundo. No te imaginas lo que es ser un búho. Entonces, ¿puedo ser un búho? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¿Por qué no? ¡Uno! ¡No tienes alas! ¡Dos! ¡No pareces inteligente! ¡Tres! ¡No puedes girar la cabeza a 360 grados! ¡Y cuatro! ¡Eres una rana! ¿Qué problema tienes con ser una rana? ¡Hay que comer muchos bichos! Lo entiendo, pero de todos modos no puedes ser un búho. ¡Ah! ¿Por qué estás tan triste? ¡No quiero ser una rana! ¿Y entonces qué quieres ser? ¡No quiero ser una rana! ¡Quiero ser un gato! ¡O un conejo! ¡O un cerdo! ¡O un búho! ¡Algo lindo y suavecito! ¡Oh, oh, oh! Voy a contarte un secreto. ¡Me encanta comer gatos! ¡Mmm! ¡También me encanta comer conejos, cerdos y búhos! Y tengo bastante hambre. Justamente, creo que en este momento me voy a devorar algunos. ¡Eso es terrible! No lo puedo evitar, pero adivinen qué es lo que nunca como. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Son los zorrinos? No, 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 no. Yo sí como zorrinos. ¡Ja! ¡Muchos zorrinos! ¿Nanas? ¡Has adivinado! ¿Por qué no comes ranas? ¡Ah! Porque son demasiado húmedas y pegajosas. Y están llenas de bichos. ¡Bah! ¡Ah! ¡Ah! Así que es... Es bueno ser una rana. ¡Claro! Supongo que no se puede ir contra la naturaleza. Somos lo que somos. Tú eres un cazador feroz. Y tú eres una rana húmeda, pegajosa, que come bichos y que ha tenido mucha suerte. Solo deberías estar contentos de no ser una mosca. ¿Qué tiene de malo ser una mosca? ¡Colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Está bien!